muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otros vídeos de overwatch en esta ocasión os voy a traer una partidita con la skin legendaria alienígena de zarya es conmemorativa vale es una skin conmemorativa de sinatra el mvp de la over world league de 2019 y se puede comprar con los overworld league se puede comprar con los token de aquí arriba vale son 200 tokens que equivale a 9,99 por si queréis tenerla pues simplemente eso 10 euritos 200 tokens o si tenéis token ahorrado podéis comprarla es conmemorativa de el mvp del overworld league del 2019 que es sinatra y nada espero que os guste el vídeo espero que os guste la partida no os voy a decir nada no voy a decir nada espero que os guste la partida y si es así que os suscribáis para más contenido nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós bueno vamos a vamos al lío vamos a tener la skin muy guapo es muy guapo esto no me había fijado yo precisamente no había fijado yo precisamente en que se iluminaba que se iluminaba en la oscuridad así sí 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 verdad se ilumina bueno lo que os quería enseñar ha salido la skin de sinatra mvp de la overwatch league vale y esta es la skin a mí me a mí a mí me mola a mí me mola hay gente que no pero bueno la de la de la de cenata también estuvo bastante chula y esta pues no está nada mal no está nada mal me mola así que nada vamos al lío vamos a hacer vamos a intentar sacarle una partida con la esquinto guapa what pero qué hacemos loco qué estamos haciendo esto que es tiene un mono tiene una life hay que entrar dos big tenemos lucio ahí corriendo vámonos entramos del tirón entramos entro dentro vale que bueno tío vaya manera de entrar está jugando una la una y le hemos reventado le hemos reventado aparte se le acaba de ir uno ahora mismo let's go vámonos imagino que van a entrar a alguien pero este este genji este yunkra este yunkra que hace ahí que hace ahí zero weando tío no lo entiendo tío tanto tiempo esperando tanto tiempo esperando para jugar dps y te pones a ir a throw wear como una cosa mala tío what the fuck qué ha pasado tío what the fuck y encima y encima hacen un shi nine el genji hace un shi nine gg si clap no me da tiempo enseñaros a penal la king ahí la tenéis de nuevo madre mía vaya locurasa tío vaya locurasa de partida vamos a la siguiente partida no da tiempo ni a disfrutar let's go a ver es que no entiendo no entiendo que haces crack te asomas genji one genji one no me da tiempo ni a cargarme vamos a tomar y ahora usamos a ver un poquito punto quien está en el punto tío un genji vale no un genji no era eco me curáis un poquito por favor he puesto delante hemos hemos parado la urti del rain ahí vale poniéndome delante con la pompa me revienta puritas crack vale muy buena vale buenísima tío hay alguien por aquí más si el hawk estoy cargadísimo tío no te va a dar tiempo a irte muy buena equipo muy buena estoy un fire estoy un fire porque además la parada que le hemos hecho ahí lo siento tío tiene la ulti baja 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 también te mueres madre mía que manera de estar reventando ultis en esta partida que manera de reventar ultis en esta partida chaval cárgame cárgame un poquito más me matan si muero buah que manera de romper ultis en esta partida en este ataque compadre creo que hemos llegado a romper tres bueno hemos roto la de lucio hemos estompeado hemos estompeado ahí la de la de la de reyhard y hemos hecho también la de la del genji que le hemos focuseado a hierro en cuanto lo ha tirado tío ha sido hay que pillar señores dos piques hay que entrar y yo tengo la ultis ya vale no gastes 7 ultis porque estamos haciendo un poquito el café tío venga vamos a entrar vamos a quedarnos dentro lucio entra lucio entra está claro es que señores focuseamos al que entra o que la pompa también ha estompeado de nuevo la ulti digi vaya primera ronda que nos hemos sacado compadre vaya primera ronda que nos hemos sacado hemos llegado a romper cuatro ultis con esa pompa también hemos roto otra ulti ha sido increíble la primera ronda una fucking locura me ha poseído el espíritu de Sinatra cabrones vamos que no se juega vamos let's go hola vámonos compañeros vamos a ver aquí no iría no iría muy bien quizá bueno no iría muy bien no no iría muy bien una zaria pillaría otra cosita un hot para tirar y eso hay que tener cuidado pero bueno como os quiero enseñar la skin maravillosa arriba equipo vamos vamos Leo aquí detrás y no me ha visto ha hecho res aquí dentro el punto está hay que pillar hay que entrar no me matan si me revientan un poquito tarde Mercy pero bueno me hace res me hace res hay que hay que reventar el escudo tío no es que necesitábamos ahí buenísima esa ulti esa genji muere ya tío hay un lucio cerca está claro no hace res voy a ir a por aquí dentro vale vale perfecto ahora mismo la Mercy tenemos ahí una pequeña Battle Mercy hemos gastado dos ulti pero bueno hemos gastado la defensiva tengo a Genji tengo a Genji relativamente controlado no el equipo ha muerto no res porque hace res loco a ver si se encargan a ver si se encargan a ver si se encargan de la gente vale estaba claro compañero que estamos haciendo crack que estamos haciendo tengo todo tengo cuatro oros todos los oros bro imposible tío han cogido este punto lo vamos a perder porque ellos están jugando a empujar y nosotros estamos mal posicionados el Lucio está dando un poquito la vara el Magri puede que tenga hurtos venga crack que tengo que tengo ahí para ponerte la pompa venga crack que tengo para ponerte la pompa que estoy perdiendo tiempo aquí venga tío es increíble tío dos horas más tarde para poner la pompa no sé qué está haciendo mi equipo ahora mismo tío o se está pirando la gente o no sé qué estamos haciendo qué coño estamos haciendo tío la barrera te protege la barrera la va a temer si en vez de dar busteo que me salgo vale tío venga lo matáis entre siete matáis entre siete a un hop tío lo agradezco esa presión ha sido buena fokus genji fokus genji fokus genji vale buenísima otra vez de nuevo la lo dice vean voy a matar ya a un hill si no venga pesadilla tío me tengo que sacar otra ulti tío si no esta falla está casi perdida vale buenísima ye ye vaya tremenda partida nos hemos sacado brutality la primera fue super fast y esta hemos reventado 40 eliminaciones rompiendo unas pocas de ulti y como siempre votamos espero que os haya gustado la partida si es así que os suscribáis y que compartáis para que pueda llegar a más gente el contenido destruyendo de overwatch muchísimas gracias a todos gente nos vemos adiós chau 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 Gracias por ver el video.